Si te vas, hoy te voy a decir la verdad, basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Si te vas, hoy te voy a decir la verdad, basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, una vez por mes Una vez por mes, una vez por semana, no importa, lo malo es que pasa De dos mujeres a la vez Entender el amor no es tan fácil o no Cuando aparece un tercero El número tercero no es un número simple Simple es el que piensa que nunca existe No es una razón Si tú no crees lo que digo ¿Quién te encanta? Van y constantes De la mano en tu bolsillo, saca el ladrillo, porque tú siempre andas como desabrillo Para dos mujeres, dánate A quien no le pasa, ese es porque está muerto, pero hoy no estoy vivo, por eso lo digo Para dos mujeres, dánate Tener dos amores, tener un amante, si temes a eso, pues no involucrarse Involucrarse en dos amores, eso no es juego, por eso yo digo que el que lo hace y no se cae, yo lo respeto ¿Y cómo hago para no mirarla? ¿Y cómo hago para no tocarla? No, no Si yo la miro, tú la miras, ella pasa, se desplaza, este sorbento se triste, se nunca pierde ¿Y cómo hago para no tocarla? No, 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 no Si van, ya no, 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 no